En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. ¿Para qué? Para dar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para dar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios digno de amor. ¡Gracias! 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 Quiero alabarte, quiero alabarte, quiero alabarte, quiero alabarte, quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún, buscar por otra, gracias por ser, quiero alabarte. Las aves, las aves del cielo, cantan para ti, las bestias del grado, se llengan tu poder, quiero yo cantar, quiero levantar mis manos hacia ti. Las aves del cielo, cantan para ti, las bestias del grado, se llengan tu poder, quiero yo cantar, quiero levantar mis manos hacia ti. Las aves del cielo, cantan para ti, las bestias del grado, se llengan tu poder, quiero yo cantar, quiero levantar mis manos hacia ti. Las aves del cielo, cantan para ti, las bestias del grado, se llengan tu poder, quiero yo cantar, quiero levantar mis manos hacia ti. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos hacia ti. Hay una luz, hay una luz, hay una luz, que espera por ti. La luz de Jesús, que espera por ti, que espera por ti. Te va a llenar, te va a llenar de paz, te va a inundar de amor, esa es la luz, la luz de Jesús. Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar, eres la luz, la luz de Jesús. Jesús, hay una luz, hay una luz, delante de ti, hay una luz, que espera por ti. Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por ti. Te va a llenar, te va a llenar de paz, te va a inundar de amor, esa es la luz, la luz de Jesús. Deja que te ilumine esa luz, ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar, con esa luz, la luz de Jesús. Hay tanta falta de paz en el mundo, en nuestras familias, en tantos países, intereses personales. Si dejáramos que la luz de Jesús, con su paz, nos inundara, seríamos en el mundo un solo gran país. Pero no solo un gran país, sino que un solo gran pueblo, con un gran maravilloso Dios. Déjalo que te llene de paz, deja que llene tus soledades, deja que te cambie, que te cambie la vida. Te entregamos toda la resistencia, Jesús. Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor, esa es la luz, la luz de Jesús. Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar, con esa luz, la luz de Jesús. Quiero levantar mi voz, en un canto. Santo de adoración, quiero levantar mi voz, y adorarte a ti, Señor. Santo, 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 santo eres tú, Señor, digno, digno, digno de adoración. Señor, que mis labios no se callen, al momento de alabarte, que mis manos se levanten, para darte, para darte gloria a ti, santo, santo, santo eres tú, Señor, digno, digno, digno de adoración. Que mis labios no se callen, al momento de alabarte, que mis manos se levanten, para darte gloria a ti, santo, 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 santo eres tú, Señor, digno, digno, digno de adoración. Santo, 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 santo eres tú, Señor, digno, digno, digno de adoración. Señor, que mis labios no se callen, al momento de alabarte, que mis manos se levanten, para darte gloria a ti, santo, 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 santo eres tú, Señor, digno, digno, digno de adoración. Santo, 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 santo eres tú, Señor, digno, digno, digno de adoración. Oh, santo, 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 santo eres tú, Señor, digno, digno, digno de adoración. Oh, santo, 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 santo eres tú, Señor, digno, digno, digno de adoración. Oh, santo, 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 santo eres tú, Señor, digno, digno, digno de adoración. Oh, santo, 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 santo eres tú, Señor, digno, digno de adoración. Señor, que mis labios no se caerán al momento de alabarte, que mis manos se levanten para darte gloria a ti. Santo, santo, santo eres tú, Señor, digno, digno, digno de adoración. Oh, santo, 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 santo eres tú, Señor, digno, 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 digno de adoración. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero alabar, postrarme en tu presencia, proclamarte, Señor. Fuerte. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero alabar, postrarme en tu presencia, proclamarte, Señor. Fuerte. Fuerte. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero alabar, postrarme en tu presencia, proclamarte, Señor. Fuerte. Fuerte. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero alabar, postrarme en tu presencia, proclamarte, Señor. Señor, sólo tú eres santo, sólo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso. Jesús. Derrama tu espíritu. Y que tu luz brilles. Que tu gloria llene. ahora mismo a este lugar derrama tu Espíritu y que tu luz brille que tu gloria llegue ahora mismo a este lugar por aquellos que no oran, por aquellos que no te conocen solo tu eres santo solo tu eres digno tu eres hermoso y maravilloso derrama tu Espíritu y que tu luz brille que tu gloria llegue ahora mismo a este lugar derrama tu Espíritu y que tu luz brille que tu gloria llegue ahora mismo a este lugar derrama tu Espíritu y que tu luz brille que tu gloria llegue ahora mismo a este lugar que tu gloria llegue que tu gloria llegue que tu gloria llegue ahora mismo a este lugar amamos amamos Jesús somos todo tuyo Señor gracias por estos momentos de adoración queremos el traer lo más profundo de tu ser este misterio de el pan consagrado hoy entro al lugar más alto a través a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarme hoy vengo a honrar al Dios soy Dios te adoro a ti te adoro a ti te adoro Dios te adoro a ti te adoro a ti a ti pues tu nombre santo 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 Dios pues tu nombre santo 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 Dios deja que el Espíritu Santo te conduzca al lugar donde mora el Rey de Reyes hoy hoy entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarme hoy vengo a honrar mi soy Dios te adoro a ti te adoro a ti te adoro te adoro a ti te adoro a ti pues tu nombre santo 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 Dios pues tu nombre santo 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 Dios pues tu nombre santo 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 pues tu nombre santo santo Dios Dios te adoro a ti te adoro a ti pues tu nombre santo 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 Dios santo 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 Dios te adoro a ti te adoro a ti Dios me adoro a ti, me adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Dios. Gracias. 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 Gracias.